El pasado fin de semana se llevó a cabo un evento lleno de alegría y diversión, protagonizado por el icónico personaje El Gato con Botas. La actividad contó con la asistencia de niñas, niños y sus familias, quienes se congregaron para disfrutar de una jornada llena de risas, baile y mucho canto. El ambiente estaba cargado de emoción, mientras los asistentes se encontraban con el entrañable personaje que los ha acompañado en sus aventuras a través de las pantallas. Los pequeños no pudieron contener la emoción al ver al Gato con Botas cobrar vida frente a sus ojos. Durante la jornada las risas fueron constantes y la música animaba a todos a bailar y a cantar al ritmo de las canciones ya conocidas. El evento se convirtió en un espacio unido y familiar donde padres, madres e hijos disfrutaron juntos de momentos inolvidables. Este evento representa una oportunidad única para que los más pequeños y sus familias puedan compartir un momento especial y crear recuerdos que perdurarán en sus corazones. La presencia del Gato con Botas en esta actividad hizo una experiencia mágica y llena de alegría para los asistentes.